Yo no sé si ustedes han visto el espectáculo que han formado la Cámara de Representantes y Fermín Fontanes de la Alianza Público-Privada. A mí todo esto me provoca un malestar de risa, enojo. Yo no sé si los representantes, los legisladores están jugando a ver quién saca más votos o quién aparece más en Cámara para las próximas elecciones de aquí a cinco meses. Y me parece que es un espectáculo ridículo. Ahora resulta que Fermín Fontanes, de la Autoridad de Alianza Público-Privada, acaba de descubrir su camino a Damasco y la luz lo iluminó. Ahora resulta por primera vez en mucho tiempo que este señor abre la boca y dice que no está conforme con Luma, pero que Luma está cumpliendo con el contrato. Para todos aquellos que le da trabajo leer, que están muy ocupados, pues yo se lo resumí aquí de una manera que usted va a decir. Este hombre ni se peina ni se hace rolo, te peina o te hace rolo. Mire lo que ha dicho este señor con respecto a la situación de Luma a instancias de la Cámara de Representantes. Resulta que la Comisión de Energía le exigió respuesta a la Autoridad de Alianza Público-Privada sobre el contrato de Luma, que ya Puerto Rico no aguanta más. Y la agencia asegura que el consorcio no le ha solicitado un aumento en la tarifa. Pero eso es cuestión de semántica, porque Luma, recordarán ustedes que comenzó cobrando 115 millones al año y ya va por 135 por el COLA, Cost of Living Adjustment o el costo del ajuste de cómo va subiendo la inflación y la vida. Pues ya no son 115, ahora son 135. Hay un pote, hay un pote, hay un pote a la orilla del mar, como decía Quinito. Y ahí se pelea, Luma genera y la Autoridad de Energía Eléctrica con Josué Colón para administrarlo. Ese pote tiene 1.300 millones. ¿Qué dice Luma? Bueno, en síntesis, que desvistan un santo para vestirlos a ellos. Luma dice, a mí no me da, a mí con la partida que tú me das, no me da, yo quiero más. Porque si no, pues voy a tener que dejar de dar mantenimiento y voy a tener que dejar de comprar ciertas piezas y dar ciertos servicios. Si estábamos mal, se pone peor. Porque si dejan de comprar piezas y equipos, imagínense lo que va a pasar en este país con una red pegada con chicle, donde todas las cosas son viejas que dependen del mantenimiento. Claro, esto no lo dijeron cuando hicieron el assessment que estuvieron un año y pico aquí, chupando de la teta del gobierno de Puerto Rico. Mire esto, el director ejecutivo de la Autoridad de Alianza Pública y Privada, Fermín Fontanes, le dijo hoy a la Comisión de Energía de la Cámara que la agencia está haciendo una investigación. La investigación, de la investigación, de la investigación. Y ya verán, apunten el día, que esto va a quedar en nada. Por primera vez, por primera vez, todas estas cosas, desde que Pierluisi perdió la primaria, ahora sale Pierluisi sacando pecho, paluma, ahora sale Fermín Fontanes. ¿Dónde estaban desde hace tres años? Tenía que ocurrir el milagro que Pierluisi perdiera la primaria para que Pierluisi ahora, tarde, porque ya ni pa' pool ni pa' banca, saque pecho. Y Fermín Fontanes, saque pecho. Ahora, la que estoy extrañando es a Jennifer González. ¿Y dónde está Jennifer en esta crisis? ¿Por qué Jennifer ha dejado de meterle los caballos, los perros, a Luma? No me diga que ahora, como ganó la primaria, va a hacer lo mismo que hizo Pierluisi cuando era presidente del PNP. Porque ahora la presidenta ya casi ahí, de facto, es Jennifer. ¿Dónde está Jennifer haciendo una conferencia de prensa exigiéndole a Luma? Para mí que Jennifer está callada. Y ahora se invirtieron los papeles, como Pierluisi perdió, está sacando pecho. Y este señor, Fermín Fontanes, dice que está haciendo una investigación porque va a determinar lo que no ha hecho en tres años si Luma está incumpliendo con el contrato de operación del sistema de transmisión y distribución. Dice él que no se encuentra satisfecho con la ejecución de la empresa en medio de las frecuentes fallas del sistema eléctrico. Don Fermín, usted descubrió el Niágara después de tres años que estuvo callado. Ahora dice, ya que se va o que le queda poco tiempo. Ahora dice, no, 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 vi la luz de Damasco. Luma está haciendo un mal trabajo. Sin embargo, se contradice. Porque dice que comenzaron una investigación conforme a los procesos que están establecidos en el contrato luego de los apagones para precisamente tratar de identificar lo que ocurrió y que en caso de encontrar negligencia por parte de Luma que los costos relacionados a los apagones sean atendidos por el consorcio en lugar de que los tenga que pagar la autoridad de energía eléctrica. ¿Y qué es lo que significa eso? Que hay un pote. Hay un pote. Y todo el mundo está cogiendo de ahí. ¿Y quién lo va a pagar? Da igual. Lo va a pagar el pueblo de Puerto Rico. No tenga la menor duda de eso. Ahora, mira esto. A pregunta de los legisladores, Fontanes dijo que hasta el momento Luma Energy, escuche esto para que vea como, como, es que son políticos. De alguna manera son tan diplomáticos. Pero como yo digo aquí, leer no cuesta nada. Fontanes insistió hasta que hasta el momento Luma ha cumplido con el contrato de privatización en términos contractuales. O sea, ¿qué dice él? Luma ha cumplido. Le preguntaron, ¿usted se siente complacido? No nos sentimos complacidos. Bueno, o ha cumplido o no ha cumplido, porque si usted no se siente complacido, es que Luma no ha cumplido. Y si usted ve en el primer párrafo y el último párrafo, es una total contradicción. Párrafo arriba, segunda línea. Luma, dice Fontanes, ha cumplido con el contrato. Le pregunta. Ah, bueno, usted se siente satisfecho. No, 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 no. No nos sentimos satisfechos. Acto seguido, reiteró que no es posible cancelar el contrato, que eso no es opción, debido a que esta opción implicaría una serie de consecuencias que describió como un caos al pueblo de Puerto Rico si se anula el contrato y que le va a costar 300 millones al gobierno de Puerto Rico. Esto, yo, a mí, que me lo expliquen. Él dice que Luma ha cumplido, pero que no está satisfecho. No está satisfecho, pero no se le puede cancelar el contrato, porque si se cancela el contrato, hay un caos. Bueno, pues que haga para lo que se le paga a este señor, que comience a supervisar. ¿Dónde están los reportes de los incumplimientos de Luma? Porque si hay varios incumplimientos, no solamente uno, tienen que haber varios, y los incumplimientos tienen que ser sustanciales y materiales. Tienen que ser unos incumplimientos sustanciales, como que no hubieran podido prever que el transformador había que darle mantenimiento. Ahí estaba el incumplimiento, que cuando ellos llegaron, examinaron el transformador, el que salió en la barcaza para Ponce, que la barcaza nos cobró 400 millones. Mira eso. Y que Fermín Fontanes tuviera el nervio, por no decir los pantalones, de decir, bueno, ellos, Luma, tienen un incumplimiento material o sustancial. ¿Por qué? Porque hicieron un assessment. En el assessment descubrieron que ese transformador había que darle mantenimiento y no lo hicieron. Primero incumplimiento. Segundo incumplimiento. Cuando se achicharraron, se achicharró el switch de la central tal. Segundo incumplimiento, que dejó cuatro días sin energía por el Puerto Rico. Si él supervisara y tuviera estos reportes, mañana se podía cancelar el contrato de Luma. Pero no. ¿Para cuándo los van a dejar? Pues no sabemos. Para colmo de males, este señor juega con la psiquis del pueblo de Puerto Rico y dice que no hay una solicitud de aumento a la tarifa por parte de Luma. Bueno, está bien. Dice que Luma Energy no ha pedido un nuevo aumento en la tarifa de clientes luego de que hubiera trascendido de que Luma había pedido un aumento. Luma no está pidiendo un aumento en la tarifa. El aumento en la tarifa se va a dar como consecuencia de que Luma dice que si no le dan más dinero del fondo, no puede trabajar. Ah, bueno, pues si el dinero del fondo no da, como consecuencia, se va a aumentar la tarifa al pueblo de Puerto Rico. Dos más dos son cuatro, aunque lo diga un loco. Entonces, este señor dice lo mismo que estaba diciendo este otro señor. Primero quiero decir de que Luma jamás ha aumentado la tarifa porque fue un compromiso que Luma hizo desde el principio con el gobierno de Puerto Rico que los primeros tres años no iba a tocar la tarifa. ¿Cuándo va a pedir el próximo aumento? Cuando el negociado comience el proceso que pasa cada cierto tiempo de ver si se aumenta la tarifa o no, pues en ese momento nosotros vamos a contestar y va a depender de muchos factores. O sea, él dice cuándo el negociado y Fermín es el negociado. ¿Y qué es lo que dice Fermín Fontanes? Bueno, Luma no ha pedido aumento. Claro, aumento en la tarifa directamente no, no, pero ellos están diciendo que el presupuesto no le da, que esos 1.300 millones que hay ahí no dan. Ah, bueno, pues hay que aumentar esos 1.300 millones para que Luma haga lo que dice que tiene que hacer. Ah, bueno, pero si aumentan ese fondo, ¿de dónde sale el dinero? Pues del pueblo de Puerto Rico que no aguanta un aumento. Primero quiero decir de que Luma jamás ha aumentado la tarifa porque eso, eso, eso a mí me, 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 me carcome. Yo cada vez que veo eso tengo problemas con eso. Vamos a hablar últimamente de lo que usted, de lo que yo llamo que al pueblo de Puerto Rico le salga más cara la salsa que el pollo. Sí, que te salga más cara la salsa que el pollo. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto para que lo firme el gobernador para darle supuestamente un alivio a las personas que han perdido en seres. Esto es una mentira. Esto es un fiasco. Miren esto y aprendan que leer es gratis. Leer no cuesta nada. No se dejen convencer por todos estos politiqueros que están ahora cachando votos a cinco meses de las elecciones. Mira lo que dice aquí. Aprueban medidas que otorgarían un crédito a los seres dañados durante los apagones. ¡Ave María! Un crédito. Mira esto. De ser aprobada por el gobernador Luma Energy y la autoridad tienen 90 días para aprobar el reglamento y adjudicar reclamaciones de más de 300. Es decir se te dañó un encer de más de 300 dólares te lo vamos a pagar. ¡Ey! ¡Come on somebody! Ciertas restricciones aplican detalles en la prensa. Mira esto. Mira esto. Mira lo que dice aquí. Un crédito mira esto automático a la factura de hasta 300 dólares. No es que te van a pagar el encer te van a dar un crédito de hasta 300 o la reparación o sustitución de cualquier electrodoméstico a consecuencia de un apagón de un voltaje. Bueno lo primero que tengo que decir es que ni una estufa eléctrica ni una nevera valen 300 dólares. Yo no sé en qué país viven pero una nevera que se dañe mínimo vale 1200 pesos y una estufa estará como en 8 900 mil dólares. Así que con los 300 pesos no me da pero es que no te va a dar para los 300 porque mira en lo que vas a gastar el supuesto crédito a la factura. Que Luma dice bueno si le doy el crédito a los puertorriqueños por cada vez es el que me reclamen ahí sí voy a tener que aumentar la factura si doy que yo puedo dar crédito. Ahora mira lo que te va a costar te va a costar dos veces te va a costar dos veces te van a dar un crédito de 300 pero mira las condiciones mira esto mira mira lo que dice aquí el proyecto de ley deja en manos de Luma y la autoridad de energía eléctrica la aprobación del reglamento a 90 días de que se convierta en ley la medida o sea deja en manos de Luma y la autoridad el reglamento y sin reglamento esto no se puede implementar mira ahí mira ahí abajo yo lo marqué en rojo al hacer la reclamación esto es lo que usted tiene que hacer para cualquier abonado tendrá tú vas a tener 30 días a partir de que se te dañe algo vas a tener que presentar una declaración jurada que evidencia que tú eres el dueño del equipo dañado la fecha que se te dañó el encer y los gastos que incurriste en la reparación o sustitución y aquí es donde viene lo bueno deberás incluir también un estimado de un perito electricista te van a dar un crédito de 300 te van a van a hacer que a poner un abogado como yo soy abogado notario a escribir una declaración jurada con todo esto por menores no sé cuánto te va a costar la declaración jurada pero los abogados tenemos que vivir de algo algo te va a costar y luego un perito electricista que certifique eso el perito menos de 150 o 100 dólares por una certificación por ir a tu casa y examinar porque es que el perito también come el perito va a Walmart paga la compra paga lo igual que tú paga el agua el perito eso no va a ir gratis a tu casa para eso fue que estudió así que la certificación del perito nada más te va a costar yo sospecho que entre 125 1.25 1.50 a 200 dólares entre el perito y el abogado se chuparon el crédito que te van a dar qué horrible esto es un coje de peje maruca mira esto al hacer la reclamación el abonado tiene 30 días voy a repetir para reportar el incidente tienes que presentar una declaración jurada por un abogado claro está que vas a tener que evidenciar que tú eres el dueño del ENSER la fecha que se dañó el ENSER y los gastos incurridos en la reparación o lo que vale la sustitución y deberás incluir también un estimado de un perito electricista pero aquí es que viene lo bueno la ficha el tranque la autoridad de energía incluyendo a su ente administrador Luma Energy tendrá 60 días para hacer una investigación sobre lo reclamado antes de otorgar el crédito de aprobarse será aplicado a la factura o sea tienen 60 días y tú 60 días sin nevera sin estufa sin el crédito pero ya gastaste la declaración jurada y en el perito son unos genios son unos genios que increíble yo creo que el pueblo de Puerto Rico está harto ya de escuchar la palabra Luma denle para atrás al video y vean este video que es revelador vean las noticias de primera hora del nuevo día y miren como el pueblo de Puerto Rico es víctima de la poca fiscalización porque esto no es culpa de Luma esto es culpa de la pobre fiscalización de Fermín Fontanes y el gobierno de Puerto Rico las alianzas público-privadas no están fiscalizando no le ponen dientes para ejecutar para poner salvaguardas para poner multas a Luma para hacer que cumpla ahora sale Fermín contraviciéndose ya yo se lo expliqué leer es gratis leer no cuesta nada si le gustó el video denle like y si le gusta el canal suscríbase yo lo invito a que se suscriba cada vez que yo saco un video eso sale por ahí y ya usted sabe lo que sucede hay un video rondando por ahí que hicieron con inteligencia artificial están anunciando unas cosas ahí que yo no entiendo lo que están anunciando de hecho no quiero entender pero tengo que decir que no soy yo y que yo no soy médico estas cosas que hacen que han hecho con medio mundo lo hicieron con Luz Nereida Vélez es un video que va más o menos así ignoras este síntoma este síntoma este síntoma a menudo se pasa por alto lo que hace que muchos hombres sufran en silencio y pierdan confianza en sus relaciones dame solo 30 segundos y yo el doctor Fernando Cabanillas compartiré una manera fácil de evitar este ay dios mío repito no soy yo no soy yo no me da ninguna risa no me hace gracia no soy yo o sea cogen la imagen de uno y le meten inteligencia esto lo han hecho con un montón de gente este que puedo hacer y lo seguirán haciendo lo han hecho con presidentes de los Estados Unidos lo han hecho con con Trump lo han hecho con Luz Nereida Vélez lo han hecho con medio mundo pues me tocó a mí pero no soy yo saben que tengan ustedes un excelente día les habló el licenciado Joe Mercado espectaculares Family Farms Aquaponics vivero de árboles injertos hortalizas frutales semilleros de recao ají dulce recao plántulas te venden el kit del invernadero válgame esta gente tienen de todo todo natural date la vuelta allí pregunta por Axel Cruz el teléfono de Axel es 939 940 1617 939 940 1617 ellos están en la carretera 861 kilómetro 7.1 en las piñas en toda alta ahí está el kit del invernadero el kit del invernadero en diferentes tamaños ahí está todo lo que incluyen y demás si tú lo quieres ver dale pausa al video mira para allá esto Family Farms Aquaponics productos de primera mano además tienda una tiendita para huertos familiares y huertos caseros ahí está el número de nuevo obviamente voy a pasar esto así porque estos son los maravillosos y exclusivos él hace uno de cada uno uno de cada uno exclusivos cuadros de Gustavo André donde tú consigues estos cuadros o lo que tú quieras que él te pinte mira estos cuadros tú los vas a conseguir y si quieres le das pausa al video aquí en Instagram ahí está la galería completa de Gustavo André ¿cómo la consigues? Gustavo André Art cuando pone Gustavo André con doble ya te sale ya lo vas a ver ahí el teléfono de Gustavo 939-260-3070 939-260-3070 y aquí está el número de la oficina para que vengas conmigo y te regunas en una consulta para que me cuentes tu caso 787-380-9848 todo tipo de casos todo tipo de casos llevamos en la oficina nada más con el testigo todo tipo de casos siéntate conmigo cuéntame tu problema y 15-20 minutos te vamos a decir la cura parece mal legal de inmediato ¿está bien? no te dejan ver a tus hijos vamos para adelante ¿te quieres divorciar? vamos para adelante ¿problemas entre vecinos? vamos para adelante ley 54 órdenes de protección todo lo que tú quieras que tengan todos muy buen día buenas noches buenas tardes cuando ustedes vean este video les habló el licenciado Joe Mercado bye bye